Hey, sangre por sangre, puro pinche corrido, alucine de cabrón, puro pinche corrido, alucine de cabrón Al chile a mi ya ni me duele, me prendo un gallo siempre después de las nueve Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda y ya se jalan los plebes Pa' pistear leve y al chile ni me duele, me prendo un gallo siempre después de las nueve Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda y ya se jalan los plebes Pa' pistear leve Puro pinche corrido, destapando un caguamón, puro pinche lavadichi pa' no llegar al cantón Al chile ni me acordaba hasta que me llamaste al phone, pero me vale verga, nada más duele un edesón Y al chile digo bye, 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 tú la cagaste y yo no voy a regresar Y al chile digo bye, 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 traigo unas morras que saqué de un linfán Al chile a mi ya ni me duele, me prendo un gallo siempre después de las nueve Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda y ya se jalan los plebes Pa' pistear leve y al chile ni me duele, me prendo un gallo siempre después de las nueve Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda y ya se jalan los plebes Pa' pistear leve A mí, tú, a mí sí me dolió, pero con tiempo las heriditas con un curita y chingos de alcohol Con unas viejas bien morenitas se va olvidando, eso se cerró Ahora nada bien cambiada, no me preocupa nada, traigo mi flow Traigo mi flow Y ahora sí traigo varias y ahora sí a mí las invitaciones me llueven Mamacita pa' que sepas a mí ya ni me duele Y ahora tú y tus amiguitas se toquen en mis redes y yo Al chile a mí ya ni me duele, me prendo un gallo siempre después de las nueve Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda y ya se jalan los plebes Pa' pistear leve Y al chile ni me duele, me prendo un gallo siempre después de las nueve Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda y ya se jalan los plebes Pa' pistear leve Y por los pinches corridos en los cines y van Snow the brother Y manda Sangre por sangre siempre listo pa' la raza Ay Pura morrita, placo son el H&N, me arme una peda, 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 placo son el H